Hola, buenos días, un nuevo video para su canal Huertos y Valles hoy día les voy a hablar de la palta Pinkerton ahora se las enseño para que la vean más a detalle es una variedad muy rica de sabor, es originaria de Estados Unidos en California, no me acuerdo muy bien en el condado pero John Pinkerton fue el que hizo una selección de unas plántulas que viene de Rincón y de Haas ambas han aportado ciertas características y por eso han dado esta palta fue más o menos en 1970 que hizo la selección y en 1975 la patentó ahora bueno, el tema de las patentes no se respetan y bueno, no sé cómo llegó acá el Perú, la verdad pero hay varias personas que la tienen en algunos campos, yo la he visto hasta en la sierra de Arequipa bueno, nosotros la teníamos en una guaná, una época y de ahí es un poco la experiencia que les voy a contar este es un árbol joven que tiene recién tres años que está en esta colección pero más o menos ya lo vengo siguiendo durante diez años esta variedad entonces ya les puedo contar algo de ella como parte de sus padres que es este Haas le ha aportado la característica de la piel rugosa es una piel gruesa, o sea, viaja bien y la pepa chica, ¿no? tiene un buen sabor, no llega a la materia seca y a los aceites que tiene la Haas pero sí tiene buen sabor, al final deja un sabor a nuez cuando uno la come que es bien agradable su época de cosecha es en más o menos acá en esta zona es en junio cuando la teníamos en una guaná se cosechaba más o menos en abril es un poquito más atrasada que la Haas acá la Haas en el resto del campo ya se cosechó hace quince días y a esta fruta le queda más o menos un mes para cosechar si se dan cuenta, todavía está brillosa esa es una característica que cuando madura, madura un poco más oscura, opaca entonces, y una de las desventajas que tiene es que es una palta de piel verde al ser una palta de piel verde es una desventaja porque generalmente la que más se consume es la Haas, que madura negra es de forma piriforme como le digo, una ventaja es que tiene mucha pulpa porque tiene la pepa chica y nada, en cuanto a sus rendimientos yo en los años que la manejé en una guaná no tenía alternancia era muy pareja todos los años yo calculo que más o menos entre 18 a 20 toneladas todos los años fruta muy grande, o sea pesaba bien, sin muchos tratamientos cuaja y nada, al ser una fruta de más o menos 250 a 400 gramos con pocas piezas se hace muchos kilos entonces eso es lo interesante de esta variedad es un árbol acotado, yo creo que se puede hacer unos distanciamientos de 4x4 o 5x4, se puede probar con algo menos para productores pequeños la fecha no es tan interesante de salida, sería cuestión de ver en otros valles en qué época puede salir porque junio, julio son las peores épocas para tener reproducción de palta sería cuestión de analizar en qué época puede salir en otras zonas como les digo es un árbol chico una característica, para que reconozcan aparte de la característica de la fruta es fácil de reconocer la hoja por estas hondeaduras es característica, o sea es una hoja ondeada, tiene como olas cuando uno ve esa característica de esas olas en la hoja, la reconoce fácilmente bueno, ya cuando está la fruta es también bien piriforme mucho más piriforme que la haza, entonces es fácil de reconocer algo importante cuando uno decide sembrar palta en ciertas zonas que necesita polinización es considerar qué tipo de flor es el tipo de flor de la Pinkerton es una flor tipo A, tipo haz entonces con lo que le poliniza tiene que buscar una floración tipo B que puede ser bacon, fuerte, sultano entre las comerciales, la que más apunta a ser una polinizante de esta sería la fuerte igual que la haza, tiene que polinizar con una fuerte normalmente se usaba zutano, pero el zutano ahora ya no vale nada porque ya no se hace tantas plantaciones entonces el zutano es muy aguachenta, muy fea de comer entonces eso es importante que sepan el tipo de flor, tipo A como siempre les digo, si les gusta el video, suscríbanse y denle like para poder seguir haciendo estos videos como les decía, el tipo de árbol es un árbol que siempre para chicos o sea, no llega a desarrollar muy grande, eso hace que se pueda trabajar altas densidades acá les dejo un link de palta naval para que comparen un poco árboles de la misma edad que son mucho más grandes y les dejo otro de palta ardit que también está acá en la tarjeta para que puedan verlo entonces si se puede hacer altas densidades ahora les muestro un poco la carga que hay como siempre les digo si es que les va gustando el video suscríbanse, denle like y hagan sus comentarios les muestro un poco la cantidad de palta que hay un poco la carga para que vean es característico en una forma bien aperada y acá ven un poco más a detalle la hondeadura de las hojas acá hay ataque de araña roja no se nos debería ver pero bueno, eso ya lo irán reconociendo eso se tuesta la hoja y ahí está la araña pero ven la carga es un árbol pequeño pero está cargado cargado en la parte baja y toda la fruta es así aperada ven cascara rugosa de nada bueno, son mamones que uno tiene que sacar siempre eso por ley tiene que uno sacarlo y nada bueno, muchas gracias eso ha sido todo por hoy y estamos en contacto